De última hora, una tragedia en el municipio de Santa Catarina y al parecer deja a una persona sin vida. Leyda Estrada, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dani, nos encontramos en el municipio de Santa Catarina, justo afuera de una empresa en la que desafortunadamente se registró un derrumbe en una obra en construcción que deja como saldo un trabajador sin vida y dos más que resultaron lesionados. Estos hechos ocurren la tarde de este jueves, justo en esta empresa en la que observamos en estos instantes y que se encuentra ubicada a la altura del kilómetro número 61 de la carretera Monterrey-Saltillo en el municipio de Santa Catarina, a unos metros del entronque con la carretera a García. En este punto ya se encuentran las diversas autoridades realizando las labores pertinentes, agentes ministeriales y periciales han arribado hasta este lugar luego de que fuera reportado un accidente laboral en este punto, en el que se informó, pues se registró el derrumbe de una barda, el cual pues provocó que dos trabajadores resultaran lesionados y uno de uno más, pues desafortunadamente perdió la vida al registrarse este fatal accidente laboral. Se informó que el trabajador fallecido fue identificado únicamente como Javier, de 55 años de edad, mientras que los trabajadores lesionados corresponden al nombre de Eduardo, de 30 años, y Eliseo, de 47 años, quienes fueron trasladados al hospital de zona número 21 del Seguro Social para las atenciones médicas. En este punto, personal de protección civil del municipio de Santa Catarina y protección civil del Estado realizaron diversas labores para rescatar el cuerpo del hombre que falleció tras este derrumbe, y posteriormente, pues bueno, ya las autoridades pertinentes realizarán las labores necesarias. Estarán realizando también ya la investigación correspondiente, el por qué sucedió este accidente laboral, y sobre todo también, pues bueno, mencionarte que la obra fue suspendida esta tarde, con el fin de realizar estas investigaciones pertinentes por parte de las autoridades, y además también en este punto, pues bueno, observábamos salir ya a los trabajadores de este sitio, e inclusive también arribaron ya algunos familiares del trabajador que desafortunadamente muere tras registrarse este derrumbe de esta barda, aquí en esta empresa ubicada en la carretera Saltillo, en el municipio de Santa Catarina. Un hecho bastante lamentable, Leida Estrada, y también sorpresivo para esta empresa y los familiares, con esto suponemos está plenamente identificada la persona que falleció en esta obra en el municipio de Santa Catarina, se va a mantener la movilización por unas cuantas horas más para tomarlo a consideración, ¿no resultó otra persona lesionada, otro trabajador, de lo que hayan mencionado? No, únicamente informaron que se registraron dos personas lesionadas, dos empleados, trabajadores que estaban en el área en donde ocurrió el derrumbe, y que resultaron lesionados, fueron trasladados al hospital de zona número 21 del Seguro Social, en tanto, pues el otro trabajador, inclusive tuvo que ser rescatado de los escombros, y pues se encontraba ya sin vida al momento en que lo localizaron los cuerpos de auxilio que arribaron hasta este punto. ¿Qué edad tenía el fallecido, Leida? Nos mencionan que tenía 55 años de edad, y únicamente lo identificaron como Javier, ya inclusive pues observamos a una mujer que ingresó hasta esta empresa, pues bueno, preguntando por este hombre, y desafortunadamente, pues bueno, ya le estarán dando las noticias desafortunadas, ya en el interior de esta empresa, en donde se llevaba a cabo dicha construcción. Claro, y sobre todo que la empresa le responda a la familia por este hombre, saber si contaba con las prestaciones necesarias y demás. Bueno, esperamos que así sea, que la empresa pueda responder, y nos mantenemos atentos a las investigaciones para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Gracias, Leida, buenas tardes. Muy buenas tardes.